Ok, vamos con un temita por ahí, un tema navideño para despedir el año viejo y esto dice... La Virgen está trabajando entre cortina y cortina Y en los viejos cantando el planta de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como nadan los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen la va a apañarme en romero floreciendo A mi Dios los son de oro y el verbo floreciendo Pero mira como beben por ver a Dios nacido Y vamos con otro que dice... ¡Gracias! 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 Noche de paz, noche de amor Nos da que le alumbra el sol La luna que llega al sol José Jesús en Belén, José Jesús en Belén Noche de paz, noche de amor Partido el bien, el niño dio Vamos pronto que dice Música A la medianoche un gallo cantó En su canto dijo Ya Cristo nació Desde la ribera venimos cantando Y una posada Venimos buscando Arancas, lima, 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 silimones Para los muchachos que son muy dragones Arancas, lima, silimones Para los muchachos que son muy dragones Música 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 Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Porque me ha dejado cosas muy buenas Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca, una yegua blanca Este año me dejó cosas malas, papá El COVID Acabó a miles de gente, papá Yo dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa buena Y cosa muy bonita Para despedir a ellos viejos compadres ¡Gracias! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa buena Cosa muy bonita Música Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa buena Cosa buena Y cosa muy bonita Ahí quedó, compadre Música 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 Música